Hoy les voy a enseñar cómo realizar las sentadillas enfatizando el desarrollo de glúteos. Muchos pueden pensar que existe sólo una forma de realizar sentadillas, pero eso está muy lejos de la realidad. Cambiando el proceso de enfoque y la posición de tu cuerpo, puedes cambiar drásticamente hacia qué grupos musculares estás mandando el trabajo. Para esta demostración vamos a contar con la presencia de Berito. Hola chicos, ¿cómo están? Me da mucho gusto volver a encontrarnos. Un saludo para toda la comunidad y espero que aprendan muchísimo en este video. Berito, ponte el perfil por favor. Chicos, entonces con esta liga vamos a dibujar una línea imaginaria que va desde los tobillos sigue la articulación de las rodillas, la articulación de la cadera, los hombros. Esta línea se llama la línea del centro de gravedad y es muy importante que lo tomemos en cuenta pues nos ayuda a entender la locomoción humana y también qué grupos musculares intervienen en el movimiento. Por ejemplo, en el caso de las sentadillas, como ustedes ya se habrán dado cuenta, la ejecución varía en cada persona a causa de distintos factores, ya sea por el largo del tronco, el largo de las piernas, la flexibilidad, en fin, todo esto hace que varíe. Pero la línea de gravedad nos ayuda a entender qué grupos musculares intervienen más. A ver, Berito, haz una sentadilla. Mucha atención. Baja, 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 detente ahí. Ok, chicos, cuanto más una articulación se encuentre alejada de la línea de gravedad, eso quiere decir que los músculos que están alrededor de dicha articulación van a intervenir mucho más para mantenerte estable en tu lugar. Como pueden ver, ella aleja mucho más la articulación de la cadera de la línea de gravedad en relación a la articulación de las rodillas. Son diferentes distancias, como puedes ver. Eso quiere decir que van a intervenir más los músculos que están aquí, los glúteos. Ahora, si nosotros quisiéramos priorizar los cuadriceros, Berito, ponte el pie, por favor. Y ahora, cierra tus pies un poco más, ya, e inicia el movimiento, por tanto, e inicia el movimiento con las rodillas. A ver, sentadilla. Baja, 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 detente ahí. Bien, ya, chicos, como se pueden dar cuenta, en este caso, la articulación de las rodillas se encuentra más alejada de la línea de gravedad en relación a la articulación de la cadera. Eso quiere decir, como ya saben, que los músculos que se encuentran por allá van a intervenir más, los cuádrices. Ojo, en ninguna variante los talones se despegan del suelo y no se preocupen si las rodillas pasan la punta de los pies. Por ejemplo, en las sentadillas en la terofila es normal que suceda eso. Está demostrado que no hay ningún problema, pero bueno, eso es otro tema. Ahora que entienden estos puntos, apliquen los siguientes trucos para desarrollar más glúteos con las sentadillas. Empieza el movimiento mandando primero la cadera hacia atrás y luego recién mandas las rodillas hacia adelante. Esto hará que tu cadera esté más lejos de la línea de gravedad en relación a tus rodillas y, por tanto, existirá un mayor trabajo en tus glúteos. Si pese al consejo anterior, tus rodillas están más alejadas que tu cadera, entonces separa más tus pies hasta conseguir que tu cadera esté más lejos de la línea de gravedad. Lo otro que también puedes hacer para lograr el truco uno es colocar la barra baja. O sea, ya no sobre tus trapecios, sino sobre tus deltoides posteriores. Como puedes ver, es ligera la diferencia, pero te ayuda grandemente a mandar más la atención a tus glúteos. Como pueden ver, con la barra baja, el torso se va más hacia adelante, ¿ok? Nos inclinamos un poco más, haciendo que al bajar, la cadera se vaya más allá de la línea de gravedad en relación a las rodillas. Bien, chicos y chicas, eso se trató el video del día de hoy. Espero que les haya servido. Gracias, Benito, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti por la invitación. Espero, chicos, que este video les haya servido. Si les gustó, no se olviden de darle like, suscribirse y compartir para expandir este estilo de vida. Y también les invito a suscribirse en el canal de Benito. El enlace se los voy dejando aquí en la parte inferior del video. También está en la descripción. Ahora, chicos, si desean aprender cómo lograr un cuerpo atlético de abdominales marcados, están listos para el verano que se viene. El programa fitness número uno en internet, el MPT, está al 50% de descuento. Así que no desaprovechen esta oportunidad. El link, trainer.com barra MPT, te lo estoy dejando en la parte inferior del video para dar la información. Aquí Anthony Montalbán. Y Verón Ducar Morado. Nos vemos en el próximo video. Chao, cuídense. Chao, cuídense.